No hay nada que baila más No hay nada que baila más Que puñales con la espalda No hay nada que baila más Que puñales con la espalda Pero igual es divertido Pa' tu quejada soy yo Pero igual es divertido Pa' tu quejada soy yo Puñales de tu cara Puñales de tu espalda Puñales de tu cara Aargh 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 Aargh